Presidente, ya acaba de reaccionar el presidente Joe Biden sobre la captura del Mayo Zambada. ¿Qué dice? Dice que es una de las organizaciones más mortíferas del mundo, que lo celebra y dice que fue una captura. Usted nos ha dicho aquí que lleva una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Te hubiera gustado que le informara a usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí. Porque sin duda allá fue donde lo capturaron, si es como lo menciona el presidente. No tenemos información que lo hayan capturado en México. ¿No piensa usted hablarle al presidente Biden? Más tarde vamos a saber, seguro. Y se tiene que conocer todo lo que... ¿Qué representa para su gobierno la captura de este importante capo de la droga? Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa, ni la Secretaría de Marina. ¡Gracias!